A ver, ¿te explico ya? Siéntate en el sofá. Joder, qué mando honestas, ¿eh? ¿En cuál me siento? En el que tú quieras. Cuando quieras empiezo. Cuéntame. Yo, en ese momento, estaba vendiendo kebabs. Estaba trabajando con la taconeta ahí, con el nuevo. Y, nada, luego quedé contigo, que fue después de verte con la chica esa. Hablé contigo y tal. Y luego me fui con mi compañero de trabajo porque estaba ahí al lado. En plan, porque le dije que me esperara porque quería su apoyo después de lo que iba a pasar. Y luego se acercaron esos dos coches y uno me dijo, ¿tú eres la del kebab? Y le dije, sí. Y me dijo, venga, pues ahora no va a ser como antes. Te voy a comprar esta vez kebab, no sé qué. Y le dije, vale. Y luego fue cuando te acercaste tú que dijiste eso de que me iba a arrepentir y tal. Y fue cuando se bajó el de delante con la pistola. Pero vamos, que si quieres te enseño mis contactos que yo no tengo a nadie ni tengo nada raro. No los conocía de nada. Pero ¿sabes dónde está tu fallo? ¿Dónde? ¿Qué coño haces hablando con un tío? Eso es lo primero. Porque estaba vendiendo kebabs. Sí, pero para eso está tu compañero, para atender a los tíos. Y tú a las tías, ¿entiendes o no? Ya, pero me preguntó. Bueno, si te pregunto, tú dices, mi compañero te contesta. ¿Y tú qué haces con otra chica en la moto? Es que aplícatelo, ¿sabes? No, aplícatelo, ¿no? Es que, vamos a ver, te voy a aplicar fácilmente, ¿vale? Siéntate. Espérate, que me has puesto nerviosa. No me vuelvas a hablar así, ¿eh? Te estoy hablando perfectamente. Con tus tonterías. Detoxiqueo. Fuiste para ese puto coche. Hablaste con un tío que no era yo. Pero que yo no fui hacia el coche. Yo estaba yéndome. Me fui con mi compañero y fue cuando apareció el coche. Pero yo no me acerqué a ellos. En plan, yo iba a cruzar la carretera y el tío me llamó y me dijo, tú eres la del kebab y ya está. ¿Y por qué le contestas? Es que no entiendo, vamos a ver. Entendiendo. Estamos conociéndonos. Dejé mi puesto de trabajo para hablar contigo. No, pero tú vas de santa. No he estado ninguna vez con ningún chico, no sé qué, no sé cuánto. Vas de santa, ¿no? ¿Por qué cojones haces hablando con un tío cuando no estamos conociendo? Tienes un compañero al lado, trabajando en el mismo momento que tú. Dile que responda a tu compañero. Tú, no. Tú, tóxico. Vale. Encima, me podían haber matado por tu culpa. Bueno, yo te pido perdón por cómo me puse, pero yo también quiero unas disculpas por haber sospecha de mí. Porque te pensabas que yo había tenido algo que ver con lo que pasó y no es así. Porque yo me puedo enfadar contigo, te puedo decir lo que quieras, pero yo no te voy a desear que te peguen un tiro ni nada. Pero a nadie. No sé, es que en ese momento te desconocí. En ese momento yo dije, coño, una chica buena, tiene valores, muy familiar. Algo que de verdad que no había conocido en esta puta ciudad. Y confiaba en ti. Tú, con tu mierda de desconfianza de niña pequeña, lograste que me pegaran un tiro. Porque nada de eso hubiera pasado si no fuera por tu culpa. ¿Y qué pasó luego? Que yo empecé a sospechar. Y digo, a lo mejor la niña que he conocido no es así verdaderamente. Y es de otra forma. Bueno, ya te he dicho que lo siento. No puedo tampoco dar marcha atrás. Qué asco de Isidoro, tío. Qué asco de Isidoro, ¿eh? Pero de la manera que pude intenté protegerte y... No sé, y me preocupé. Pues si tanto te preocupo, intenta creerme más a partir de ahora. Y preguntarme. Y tú también. Ay, Dios. Bueno, pero ¿tú te vas a disculpar? Espera, espera. ¿Qué te pasa? Joder, que me da rabia que no confíes en mí. Que sí, que voy a confiar a partir de ahora. Pero yo te digo, a las buenas soy muy buena. Pero a las malas yo te digo que las moñeo, ¿eh? A quien sea, me da igual. Abre la agenda y dime el opción que tienes agregado. Vale. En plan, ¿el número de chicos? ¿Tú no tienes agregado por número de los chicos? No. En plan, digo que si quieres que te los cuente o que te diga los nombres. Que me diga los nombres. Joder. A ver. ¿Stuart? ¿Con el puto friki de puta mierda? Ese es el novio de la Zoe. Ese es un puto friki de mierda. Tío, pero si es buena gente. Venga, sigue. Ese no es competencia. ¿Steve? ¿Ese es el amigo? Sí. Vale, sigue. Uno que se llama Diego. Que es Poli. Ese es un tío que, mi historia, que son reales, va contando lo mismo que digo yo. No es broma. Pues vino al que vaba ayer y me pidió el teléfono. Bueno, pues bórralo. Quieres mi confianza, quieres mi perdón. Bórralo. Vale. ¿Qué más nombres tiene por ahí? Serafín. Que es amigo del Papa. ¿Quién es ese? Del Eusebio. No sé ni quién es Eusebio ni Serafín. El puto calvo. El calvo viejo. Ni idea. ¿Pero cuántos años tiene? Yo qué sé, unos 60. Vale, me da igual. Sigue. Keo. Ese quién polla es. Keo es un amigo mío y de la Zoe. Muchos amigos tienes tú, ¿no? Es uno que habla así en plan, hola. No sé si lo has conocido alguna vez. Pero muchos amigos tienes tú, ¿no? Pero que son contactos, yo qué sé, son amigos de mi gente conocida, de que me piden el teléfono y yo pues se lo doy. Vale, pues escríbele un mensaje ese y ponle, hola cariño. Y luego le pongo otro mensaje. Perdón, me he equivocado. Este mensaje iba para mi novio. ¿A quien a Keo? Sí. Voy. Madre mía, tienes que evitar el teléfono. Me tengo que inventar unas cosas siempre del teléfono, ¿eh, tío? Me tengo que inventar un... Ya está. Vale, ¿qué más? Tengo a Javier, John, Anselmo, Hassan, que es mi jefe. Josec, que también es mi jefe del kebab. Rayo, que es un cómpi de ahí también del kebab. Dionisio. Leo, Zumba y ya. No vea, ¿no? Y la demás son tías. Llena de tíos, ¿no? Pero que son amigos de mi entorno. En plan, que con eso yo no voy a tener nada, ni me han dicho nada. Ah, pues yo también voy a tener amigas y voy a ser su personal shopper. Y me voy a ir con ella de ropa y me voy a meter el vestuilete. Y decir, ay, que bien te queda esta, nena. ¿Te parece tener amigas así? Tú sabrás lo que hacen. Pero yo eso no lo hago con mis amigos, ¿eh? No, porque lo que veo es que tú tienes muchos amigos. Ahora yo me voy a echar amigas y me voy a hacer su puto personal shopper. Si lo que quieres es ganarte un poco mi confianza, así vas mal. Te lo digo. Eso tendré que decírtelo yo, que ayer desconfiaste de mí. Ibra, de que no se siente. Hombre, es que, tío, entiende que es difícil porque a cada chica que veo y conozco, le digo que te estoy conociendo a ti y ya me dice que ya has pasado por ella también. Yo no quiero un trapo malgastado. Yo quiero un hombre de verdad. Y tú te lo crees. ¿Lo ves? Es que eres muy inocente. Mira, tú, por favor, no digas a nadie que nos estamos conociendo y quédate con lo que vives conmigo. Vale. O sea, en plan, quédate con eso. No cuentes a nadie. Oye, estoy conociendo a Isidoro porque hay mucha envidia. Soy polis de éxito. Mateo Sanavillano. Vale, pues tú tampoco digas nada. ¿Tú sabes que yo tengo el 50% de sangre de cabra? ¿Cómo? ¿Lo ves? Son cosas que no sabes de mí. Y te tengo que ir contando. Yo soy mitad humana, mitad cabra. ¿Y cómo es eso? Una historia que ya te contaré algún día, cuando tengas más confianza. Una cosa muy traumante para mí. Me choqueó la vida. Vale. Pero claro, es lo que te digo. Tienes que confiar en mí. Y no hablarle a nadie de que nos estamos conociendo. Porque nos envidia. Las tías quieren ser como tú. Vale, pues tú tampoco digas nada. Porque si tú diciendo, mira, esta es mi niña, mira, esta es mi mujer. Luego empiezan a meter mierda y yo me rayo. Yo prometo no decir nada. Me va a costar, ¿eh? Porque cuando alguien me gusta, me gusta contárselo a mis compañeros de trabajo y demás. Pero intenta aguantarme. Vale. ¿Vale? Sí. Ahora, vamos a darnos un voto de confianza. Antes de criticar o insultarnos o menospreciarnos, vamos a preguntar. Oye, ¿eras tú el de la moto? Oye, ¿eras tú? Vamos a preguntarnos, ¿no? Vale. ¿Sabes que por tu culpa voy a tener que ir al psicólogo por tercera vez? Una vez fui cuando tenía 10 años. Porque me decían picha caballo. ¿Picha qué? Picha caballo. Algo muy traumante para mí y por favor no se lo digas a nadie. Vale. Fui también al psicólogo hace poco porque me hice pasar por psicólogo. Quería sacar dinero, la verdad. Y la tercera vez voy al psicólogo por tu culpa. Porque me hiciste mucho daño ayer, ¿eh? Bueno, ya te he pedido perdón. No me lo restrigues más, ¿vale? No, no, vale, vale. Que lo estoy pasando muy mal. No te voy a restregar, pero ¿qué te parece mi casa? Es una locura. Eh, ha visto, ¿eh? Vente para aquí. No, no, no. Pero ven aquí. ¿Qué? Quiero que me pidas perdón tú. Yo te voy a pedir perdón a ti. Has desconfió de mí. Te has pensado que yo he hecho que te peguen un tiro. Hombre, porque tú por tu culpa. Si no hubieras hecho nada. No, no, es mentira. Yo no hubiera desconfió. Así que es tu culpa. Pide perdón una vez más. No, tú. No, tú. No, tú. Bueno, primero pasa una prueba. ¿Qué? Mira ese cuadro. La cosa como si fuera un eructo y es la risa, ¿eh? Venga. Paso la prueba. Ya no es. ¡Toma! ¡La auténtica cabra, cabrón! Esta no. Pone haz clic aquí. Vale, vale. Sí me gusta. Has pasado la prueba. Pues sí, pues esta es mi puñetera casa. Vente por aquí arriba. Has pasado la prueba, ¿eh, chavales? Mira. Esta era mi exnovia. Le tengo mucho cariño. Ah. Le tengo mucho cariño. Somos amigos a día de hoy. Vale. Además, ya falleció. A día de hoy amigo y ya falleció. Pero... Lo que pasa es que somos amigos porque yo hago Ouija y me conecto con ella. Había que salvarla de alguna manera. Entiendo. Luego, mira, aquí está mi compañero. Gustavo. Ese soy yo. Día de éxito. Mira, vente por aquí. Hostia, no puedo abrir. Es que no sé qué pasa. No, cuando lleguemos a 10.000 suscriptores. No sé por qué. Tengo un problema en el que no puedo abrir puertas. ¿Por qué? Porque tengo que llamar al cerrajero. Esta sí. Mira, ven. Eh, ¿qué te parece? Estás vista, eh. Hostia, no. Está de loco. Imagínate tú y yo, tu familia ahí, a punto de casarnos. El día de la boda. Yo ni invitaré a tu primo. Pero, ¿cómo les va a cobrar a mis primos? Que no, que no, que no. Que se lo paguen ellos. Pues escúchame. Ellos son muy oscurridizos. Enseguida se cuelan. Y nadie se da cuenta. Seguro que tu primo. Que no pagan ni tú ni ellos. Hacen tictos de... Ay, nena. Mira lo que me ha comprado mi marido, nena. Eh... Una pantera, nena. Para el salón, nena. No tiene tanto dinero para hacer esos tictos. Pues coge y paga la cena de la boda. Bueno, intentaré hablar con ellos. Pero que si no, que se llevan un tupper y ya está. Que no pasa nada. Eso, un tupper. Que se lo compre ahí en el queba, coño. Vente por aquí. Claro. Mira qué bonitas vistas. Pero no da igual a las vistas que tengo ahora mismo en frente mía. Que eres tú. Mira qué bonitas. Las vistas. Mira para allá. Mira por aquí. ¿Qué te parece, chiqui baby? Hostia, eh. ¿Te gusta o qué? Sí, sí. Pero no más que tú. Un abrazo romántico, chavales. Pensaba que te iba a perder y que yo no iba a estar más contigo. De verdad que esta noche la he pasado muy mal. No conciliaba el sueño. Yo también. Porque pensaba que te perdía para siempre. Y me jodía porque decía, joder, espero que ella no haya estado involucrada en esos tiros que me pegaron. Pues no, no lo estoy. Por eso me tendrás que pedir perdón algún día. Perdóname. Perdóname por enamorarme de ti. Y por perder la cabeza. Perdóname por estar tan lanzado últimamente y entregarte mi puto corazón. Perdóname por darte tanta vuelta en mi mente. Eso... Debes estar agotada de tanto pensarte. Perdóname porque... No me haga nada ilusión. Solo me hace ilusión tu sonrisa. Oh my God. Perdóname. Perdóname por enamorarme de ti. Para ya, Isidoro, que me pongo tontorrona. Perdóname por hablarle a mis compañeros de trabajo de ti. Y de que estoy muy enamorado y me encantas. Me dejas sin palabras. Perdóname por todo eso. ¡Grande! Will, 839. Para esa 10 superrita. A mí perdóname por tener la espalda dolorida por cargar con el peso de tener una persona como tú a mi lado. A ver si hiciste más frase. Ya está. Una cosa no vas a decir. Yo te he dicho varias cosas. Y te voy a decir un pedazo de piroco, ¿vale? Vale. Tú no serás... Bad Bunny. Porque me pones el conejo malo. ¿Te ha gustado? ¿Y si Dorito? Es la primera vez que me dicen eso. ¿Te ha gustado? Conociéndote a Jay y diciéndome que eres tan reservada no sabía que el conejito tenía hambre. Pero sé que soy un tío con alta sex appeal. ¿Pero por qué? Te estoy abriendo mi corazón para que confíes en mí. Ay, Dios mío. Estoy tan enamorado de ti. Joder. Se lo dijo Anselmo. Ah, se lo dijo Anselmo el hijo de puta. Él ha reciclado. Me alegro de que se haya arreglado todo. ¿Te imaginas tú y yo aquí en familia? Nuestro hijo en la butaca. Con nuestros 15 hijos, ¿eh? Tu madre fregándome la planta de arriba. Sí. Sí, porque tiene que fregar mi madre. Ah, bueno. O tu padre, tu padre. No puede fregar la de las tetas en el suelo. ¿Cómo se llamaba? La cara. A ver, que eso es muy típico del suelo. Sí, eso es solo con andar ya limpiará, ¿sabes? Con las tetas. Pero eso es muy típico de suegra, que va y dice, ay, hija, déjame que te ayude, ¿sabes? Pero la suegra da de comer, no limpia, pobrecica. Bueno, yo he visto suegra de cada tipo. Bastante va a tener que cuidar 15 nietos, ¿sabes? La verdad. ¿Tú quieres tener 15 hijos? Mínimo. Joder, hija. Se te va a poner como un roper abierto. Bueno, pasa nada, para eso hay operaciones. ¿Hay operaciones para cerrar el chichi? Hombre. Chavales, ¿eso es cierto? ¿Qué dices? ¿Cómo va a decir eso? Que sí. Que te ponen ahí, en plan, usan la grasita que te cojan de otro lado y pues te la inyectan ahí en el chumino, ¿sabes? Y eso lo cierra más. ¿Pero el conducto te la hace más pequeño o qué te hace más pequeño? Lo hace más estrechito. Ah, le mete para que el labio se hinche, como si fueran botos los labios, ¿no? Y eso es de cierre. Exacto. Es botos, pero dentro del chumino, ¿sabes? No, no, no. Me queda loco, la verdad. Es la primera vez que escucho esa operación. Para que sepas, yo es que ya me he informado. ¿Sabes que yo fui ginecólogo? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo es que lo dejaste? Porque, no sé, ya soñaba con Chocho. Digo yo, ¿qué sentido tiene mi vida? Yo no quiero ver Chocho que no sean de mi esposa. Y lo dejé. ¿Qué esposa tenías en ese momento? La del cuadro. Qué bonito. La dejé por ella todo. Ay, Aranchita. ¿Dónde estás? ¿En qué parte del cielo estarás? ¿En la izquierda? ¿En la derecha? ¿Arriba? ¿Alante? ¿O atrás? Ay, Aranchita. Esta estará, será como Dios. Estará en todas partes. Ya. Yo sé que ella me protege del cielo. Mi sueño es que cuando me muera y te mueras tú, estar los tres juntos para siempre. Bueno, a ver. Sí, eso se hablará. Se habla, si hace falta. ¿Qué pasaría si tú me vieras con una chica en la cama? ¿Qué la arrastro? No habría un punto de inflexión de... Bueno, me da igual. Incluso participo. A ver. Yo soy una chica abierta. Lo que pasa es que yo me amoldo a lo que... Si tú no has tenido novio en tu puta vida. Abierta de mente. Abierta de mente, Isidoro. Ah, vale, 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 vale. Lo que pasa es que yo me amoldo a lo que tú me digas. Tú si me vas a decir que eres un tío fiel y que solamente vas a estar conmigo, pues yo me amoldo a eso. Pero si tú me dices que tú quieres estar de vez en cuando con otra chica, pues bueno. Mientras me quieras a mí de corazón, no me importa que estés con otra chica. Mientras no la ames y solo me ames a mí. Ese pensamiento todavía no ha surgido en mi interior. Pero si alguna vez me gusta a alguien físicamente, solo será eso. Tú eres como persona. Yo quiero que seas la mujer con la que envejezco. Es que bonito, Isidoro. Madre mía. Chavales, hay que buscar otra que tenga mente. Por eso, yo ya te lo aviso, que tú, mientras me quieras solamente a mí, puedes hacer lo que quieras. Yo te respeto. Y te amo a día de hoy. ¿Cómo quieres que te lo demuestres? No sé, sorpréndeme. Sarai, Sarai, Sarai. Te espero y te deseo como la velada de Ibai. Y eso es lo que hay. Hay, May. Tú, para mí, eres mi bonsai. Cuidadosa. Ay, ay. ¿Te ha gustado, Sarai? Me has dejado loca. Sarai, Sarai, Sarai. ¿Por qué no hacemos cosplay de Doraemon y hacemos hentai? Ay, mamá. ¿Y qué es eso de hentai? Pues dibujitos... Haciendo cosas triple X. Ah. Es bonito, ¿no? Sí. A ver, yo estoy al nivel cero en todo, así que probar cualquier cosa, pues bueno, estoy abierta. De mente. Ay, Dios mío. Sarai, Sarai, Sarai. Yo por ti te hago que sea una chica worldwide. Como en la canción de Plex. ¿Te parece, mi niña? Está muy guapa, ¿eh? Eh, ha visto, ¿eh? Pero yo todos esos cristales no los voy a limpiar, ¿eh? No, para eso está Milagrito. La tetona. Claro, la tetona. Eh... Uy, da un momento, que me llaman. No será un tío, pon manos libres. Dime. Pon manos libres. Eh... Estoy... Estoy dando una vuelta. Ahora, en un rato te llamo, ¿vale? Deja de llamar a mi parienta, hijo de puta. Chúpame la polla, imbécil. Ya nos veremos tú y yo, chaval. Venga, me vas a comer los huevos por debajo del culo. Venga, que sí, venga. Eh... Ahora hablamos, ¿vale? Nada. Vente. Eh... El interior lo... Bueno, me lo diseñó una chica. Oye, no te traerá nada tú con tu compañero de trabajo del Keva, ¿no? Vale, no sé si he cerrado la puerta, por ejemplo. Dame un segundo. Vale.